Hola, mi nombre es Manuel José. Hoy quiero hablarles sobre la enfermedad, sobre el dengue. Hay muchas personas en el mundo que tienen dengue y que sufren de esa enfermedad. Y algo que podemos hacer es donar dinero al hospital para comprar medicina. Así al comprar medicina se puede ampliar el conocimiento de las escuelas de medicina. Podemos tener mejores doctores para poder curar el dengue y también ser posible de curar el cáncer. Pero algo para las personas que están afuera, específicamente a los niños de mi edad de 10 años, traten de ahorrar, ser buenos con la comunidad y ser felices con lo que tienen de todas las personas que hay afuera en el mundo, sin hogares, comida, específicamente a los niños que no tienen juguetes, no tienen necesariamente de entretenimiento, no tienen carro, no tienen casa, ni comida, ni un sitio para dormir. Así que para todas las personas, ahorren, sean buenos con la comodidad y traten de anudar dinero para el hospital.